¿Conoces el Donoverso? ¿El Dono qué? ¡El Donoverso! Mira, hay un Donoverso en el que estás almorzando con tu familia y otro Donoverso en el que disfrutas con tus amigos. ¡Y hay muchos más! Tú también sé parte del Donoverso y disfruta de todos los helados que tenemos para ti. Donofrio, cerca de ti.